Y el beso de la mancuara Y el beso de la mancuara Y dar hasta los brazos de mi paz Y recibir el brillo en la espinada Para luego alearme lentamente A un caballazo de villana Que no daría yo Por encontrarme Un cine de verano donde alguien Me daba el primer beso Mi amor Que no Por encontrarme Sentarme junto a él en ese parque Mirando como se moría el sol Y oyendo el suspiro del mar Y oyendo el suspiro del mar Y oyendo el suspiro del mar Hey Ay Hey ¡Gracias!